hola a todos qué tal cómo están acá les quiero mostrar algunos de mis proyectos unas bandejitas con unos platos de madera algo de papel realizado con la impresora y quedan unas hermosas bandejas estos potes de plástico son de los helados que también los podemos reciclar creando unas hermosas y útiles cajas cartón alguna decoración con canutillos para realizar unos atrapasueños unas plumas una técnica de pintura muy muy sencilla aguada que permite que podamos trabajar sueltos y sin tener tanto detalle que cuidar un poquito de agua diluimos y realizamos una pintura muy muy suelta luego realizamos una una resaltada de esas texturas para justamente terminar esta decoración de estas cajas muy muy linda utilizando frascos de vidrio que ya no usamos más o que se nos han roto podemos crear estas canastas utilizando pasta de cartón algo de porcelana y nos queda una hermosa canasta para poder decorar también con latas podemos realizar nuestros propios cortantes es muy muy útil porque lo podemos realizar para porcelana fría para masitas para trabajar con el fonda así que no se pierdan esta oportunidad frasquitos de vidrios pequeños perfumeros que podemos crear estos duendecillos muy simpáticos y decorativos utilizando porcelanas fría una técnica muy suelta también sencilla para poder crear estos hermosos muñequitos que siempre nos traen suerte así que no dejen de realizar estos duendecitos para colocar en alguna esquinita de su de su hogar son muy muy fáciles de ser no pueden faltar los frascos de vidrio madera de los cajones de verdura papeles impresos con la impresora por supuesto para hacer un decoupage una técnica también sencilla de pintura algo de decoupage con servilleta y tenemos unos hermosos cajones especieros para guardar justamente y decorar nuestra cocina también estos frascos de vidrio que son unos de perfumes y siempre nos quedan nos sobran entonces qué mejor que decorarlo con algo de papel cartapesta también una textura para resaltar utilizando una esponjita resaltamos los colores y tenemos estos hermosos frascos decorativos no se lo pueden perder esta gallina me encantó hacerla cartón diario y podemos generar cualquier objeto decorativo en este caso muy muy útil para poder colocar nuestros elementos en este caso para colocar los huevos y dejar la cocina bien decorada con esta gallina carta pesta algo de pasta de cartón para endurecer y fortalecer esa estructura colocamos alambre también para poder realizar la cabeza una vez que colocamos la pasta de cartón ya podemos generar una primer base utilizando color blanco y realizamos una técnica de pintura muy muy sencilla que es lo que me gusta mostrarles para que puedan terminar todos estos proyectos y dejarlos bien bien terminados en este caso estas casitas no pueden faltar son unos portasaumerios con una técnica de carta pesta muy muy decorativas también utilizando algo de pasta de cartón pueden realizar con una maderita de base y ya tienen la base justamente para estas casitas que van a ser unos portasaumerios donde van a poder guardar también los saumerios y con una técnica de pintura muy muy sencilla muy suelta recuerden que eso es lo que me destaca un dibujo también muy suelto para que todos puedan realizar estas casitas y tener sus propios portasaumerios siempre técnicas sencillas estas macetas están realizadas con las latas por supuesto no pueden faltar algo de pasta de cartón con justamente una técnica recuerden que todo lo que me gusta hacer es algo sencillo para que ustedes puedan crearla con un cuchillito con sus propias manos crean estas casitas y las van a pintar justamente con una pintura suelta aguada con una técnica de desgastado utilizando una maderita resaltan los altos relieves con algo de color negro y van a tener estas casitas decorativas pueden utilizar para las marijitas el alambre que pueden pintarlo y ya van a tener estas hermosas macetas decoradas para resaltar en su casa estos portasaumerios con pasta de cartón para guardar el portasaumerio no se pierdan todo el paso a paso en el canal Crearte MMA los espero espero que puedan ingresar y verme saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!